UN DÍA DESPUÉS DE QUE EL RAPERO KEÑE WEST DIJERA BARBARIDADES EN UN SHOW, EN UN CONCIERTO, Y CANCELARA EL RESTO DE LA GIRA DE CONCIERTOS QUE TENÍA ORGANIZADA PARA ESTE AÑO, ÉL FUE HOSPITALIZADO. SEGÚN EL PORTAL TMC, LOS PARAMÉDICOS ESPOSARON A KEÑE A UNA CAMILLA, LO QUE QUIERE DECIR QUE ESTABA VIOLENTO, Y SE LO LLEVARON PARA UNA EVALUACIÓN PSIQUIÁTRICA, TENEMOS IMAGENES DE LO QUE PASÓ EN ESE CONCIERTO, Y SIN DUDA PUES, MUESTRAN UN PATRÓN DE TOTAL PERTURBACIÓN, POR DECIRLO ASÍ. NOS ENCONTRAMOS AFUERA DEL HOSPITAL UCLA, EN DONDE SERÍA INTERNADO KEÑE WEST DESPUÉS DE QUE SU MÉDICO PERSONAL HICIERA UNA LLAMADA DE EMERGENCIA TRAS TEMER POR LA SEGURIDAD Y LA SALUD DE LA ESTRELLA. ESPOSADO A UNA CAMILLA, ASÍ FUE TRASLADADO KEÑE WEST AL RONALD REGAL UCLA MEDICAL CENTER, POR ACTUAR DE MANERA ERRÁTICA DE ACUERDO CON LAS AUTORIDADES. LA POLICÍA RESPONDIÓ UN LLAMADO DESDE LA CASA DE SU ENTRENADOR, DONDE SE ENCONTRABA EL CANTANTE. LOS VECINOS SE MOSTRARON SORPRENDIDOS. HABÍA MUCHA CONMOCIÓN, HASTA ALGUNOS HELICÓPTEROS. DOS AUTOBOMBAS BLOQUEARON LA CALLE Y DESPUÉS LLEGÓ LA POLICÍA. SEGÚN INFORMES, CUANDO LOS PARAMÉDICOS ARRIVARON AL LUGAR, EL RAPERO ESTABA UN POCO MÁS CALMADO, PERO RENUENTE A IR AL HOSPITAL. MIENTRAS TMC ASEGURA QUE EL ARTISTA AGREDIÓ ALGUNOS DE LOS PRESENTES. LAS AUTORIDADES Y ALLEGADOS ASEGURAN QUE SU EQUIPO DE TRABAJO LO CONVENCIÓ Y FUE TRASLADADO PACÍFICAMENTE AL HOSPITAL BAJO LA SECCIÓN 5150. ESTA SECCIÓN PERMITE A UNA PERSONA CONFIAR A OTRA SOSPECHOSA DE TENER PROBLEMAS MENTALES PARA EVITAR QUE ATAQUE O PONGA EN PELIGRO A OTROS INDIVIDUOS. REALMENTE ALGO PASÓ, NO CREO QUE ESTUVIERA HACIENDO ESTO PARA TENER MÁS PRENSA. CANY CANCELÓ SU POPULAR GIRA DÍAS DESPUÉS DE PROTAGONIZAR CIERTOS HECHOS CONTROVERSIALES. DURANTE SU CONCIERTO EN SAN JOSÉ ALABÓ AL PRESIDENTE ELECTO DONALD TRUMP POR SU MANERA DE CONFIRMAR, NECESTIVAL DE COMUNICARSE, LLAMÁNDOLO UN HOMBRE FUTURISTA. AL DÍA SIGUIENTE ATACÓ A HILLARY CLINTON Y A SUS AMIGOS DE AÑOS, J.C. Y BEYONCÉ. TAMBIÉN ARREMETIÓ SOBRE LA COMUNIDAD AFROAMERICANA DECLARANDO QUE DEBERÍAN DEJAR DE ENFOCARSE EN EL RACISMO. POR SU PARTE LAS AUTORIDADES DE ESTE CENTRO MÉDICO NOS INFORMARON QUE POR SEGURIDAD DEL PACIENTE NO PUEDEN CONFIRMAR, NEGAR O COMENTAR AL RESPECTO. MUCHÍSIMAS GRACIAS, RUBY. SABEMOS QUE ÉL ESTABA EN ESE CONCIERTO HABLANDO MAL DE BEYONCÉ, HABLANDO MAL DE J.C., ESTABA DICIENDO BARBARIDADES, COSAS QUE NO TENÍAN SENTIDO, ATACANDO BÁSICAMENTE AL PÚBLICO Y CUANDO EN UN MOMENTO DADO SE CANZÓ EL MICRÓFONO QUE TENÍA EN LA MANO LO RESTRELLÓ CONTRA EL SUELO Y SE FUE DE ALLÍ. ASÍ QUE SIN DUDA UNA CONDUCTA COMPLETAMENTE ERRÁTICA Y PREOCUPANTE. SABEMOS QUE KIM KARDASHAN SU ESPOSA CANCELÓ LA PRIMERA PRESENTACIÓN QUE IBA A LLEVAR A CABO DESPUÉS DE HABER SIDO ASALTADA EN PARÍS HACE UNAS SEMANAS ATRÁS Y LA CANCELÓ PARA ESTAR AL LADO COMO SE ESPERABA DE SU ESPOSO. CABO DESPUÉS. CABO DESPUÉS. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.